Buenas tardes, buenos días, depende de dónde os encontréis, hoy es un día especial, es tercer domingo de mes y como sabéis en todos los centros de Brahma Kumaris del mundo se medita una hora por la paz en el mundo y vamos poniendo nuestros granitos de arena para generar esa vibración, ese ambiente de paz, de silencio en el mundo entero y yo creo que sí que lo sentimos, sentimos ese abrazo de paz que damos al mundo esta tarde o esta mañana, depende de dónde estéis. Y hoy vamos a centrarnos precisamente en generar paz en mi mente para regalar paz al mundo. Si yo os preguntara por qué habéis empezado a meditar, por qué empezasteis a meditar, quizás muchos de vosotros pensarían, o sea, me diríais, pues para lograr paz en mi mente. De hecho, ese fue mi motivo, tengo que confesar que ese fue el motivo por el que yo empecé a meditar hace ahora ya casi 30 años para lograr paz en mi mente, porque había mucho estrés en mi mente por tantas responsabilidades, por tantas actividades, las situaciones que habían a mi alrededor. Cada uno de nosotros tenemos unas circunstancias difíciles o más fáciles, más difíciles, pero creo que muchos de nosotros añoramos el tener ese oasis de paz en nuestro interior, porque la mente puede ser mi principal amigo, mi mejor amigo, mi mejor amiga, en este caso mejor amiga o mi enemiga, porque me roba la tranquilidad, la paz, el sueño, la armonía, me pone de mal humor, no sé, tantas cosas. Así que yo creo que es un anhelo humano lo de conseguir paz en la mente. Y luego está el regalo al mundo. El mundo sabemos que necesita mucha paz, mucha paz. Hay tanta tensión, tantos conflictos en todas partes, tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta desesperanza, por falta de ver claridad en el futuro. Y qué mejor que dar ese regalo al mundo de paz, de equilibrio, de fortaleza interior. Pero fijaros en el mundo lo que se habla cuando se habla de la paz, incluso los Nobeles que se dan, ¿no? El premio Nobel a la paz, o cuando se dice, guau, qué bien, se ha conseguido la paz entre dos países o entre dos territorios, entre... Es porque hay conflicto. Y cuando hay conflicto se añora la paz. Por tanto, la paz se considera como la ausencia del conflicto, la ausencia de la violencia. En realidad la paz es lo contrario de la violencia. Pero se entiende normalmente en el mundo como algo externo. Algo externo al ser humano. Por eso se habla mucho, se hacen acuerdos, pero no se va a la esencia, no se va a la raíz. A la raíz de la paz y a la raíz de la violencia. Porque las dos están en el mismo sitio. Y es en la mente humana. Porque... Y esto es algo que yo he aprendido con Brahma Kumaris. Y yo creo que es una de las grandes aportaciones de Brahma Kumaris al mundo. Y es que la paz nace en la mente humana. Y la paz se genera y también se rompe. También se destruye en la mente humana. Por tanto hay que ir al origen, a la esencia, a la semilla. La semilla está en la mente, en los pensamientos. Esto es un gran... Para mí una gran realización cuando te das cuenta de eso. Y también otra gran... Para mí otra gran lección de Brahma Kumaris. Que yo puedo poner mi granito de arena. Porque cuando yo cambio, el mundo cambia. Luego si quiero aportar paz al mundo, tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mi propio ser, por mi propia mente. Por mi propio mundo interior. Porque cuando yo cambio, el mundo cambiará. No puedo pretender cambiar el mundo. No puede ser que durante... Durante la mañana esté manifestándome por la paz. Y por la tarde me enfade con mi familia, o con mis amigos, o con mis compañeros. Y me irrite y me salga esa violencia interior. No es coherente. Es importante la coherencia. La coherencia. El mundo está necesitado de la coherencia. De que seamos personas íntegras, coherentes. De que practiquemos lo que predicamos. De que seamos lo que decimos. De que el pensamiento, la palabra y la acción sean coherentes. Entonces, el mundo está necesitado de esa coherencia. Por eso, para regalar paz al mundo, tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mis pensamientos, por mi mente. Tengo que empezar por mis pensamientos, por mi mente. Y qué es lo que me roba. ¿Qué es lo que me roba la paz? ¿A qué tengo que prestar atención? Creo que lo más básico que me roba la paz es el estar pendiente siempre de fuera, del entorno. El depender de lo de fuera. Pero es normal porque es una rutina que hemos aprendido a lo largo de los años. Yo recuerdo cuando era joven, iba con los amigos, siempre estábamos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora vamos a tal sitio. Y luego vamos al cine. Pues no, ahora vamos de paseo, vamos a merendar. ¿Y ahora qué hacemos? Era como siempre teníamos que estar haciendo algo. Porque si no, no nos sentíamos vivos. Entonces, bueno, eso es cuando les decía, pero también en la madurez, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Siempre tratando de buscar distracciones fuera. Y cuando no tenemos distracciones, las buscamos. Pues ahora vamos a viajar. Y luego vamos a hacer un poco de turismo por aquí o por allá. Vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Ahora una comida. Ahora vamos a hablar con los amigos. Ahora, ¿no? Siempre como de cara al exterior, al exterior, al exterior. Y no es que eso sea un problema. No. Porque realmente nosotros tenemos que experimentar. Estamos aquí para experimentar. Pero también ahora está el tema de los móviles, de internet. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Bueno, no sé si vosotros, pero mucha gente, cuando se despierta, ¿qué es lo primero que hace? Mira. Casi cuando apaga el despertador, ya mira el móvil. ¿No? Mira las noticias. Mira a ver si tiene algún whatsapp. Mira a ver si tiene algún mensaje. ¿No? Y durante el día, digamos, ¿no? Cada cuánto tiempo miramos el móvil. ¿Cuántas veces utilizamos el móvil para distraernos con vídeos? Recuerdo que escuché que los móviles se llenan de vídeos de buenos días. Hay tantas personas que envían vídeos sobre buenos días y, claro, el móvil se llena como de eso y se pierde la memoria. Porque se llena la memoria con todos esos vídeos. Cada vez que hables un vídeo, se te graba en la memoria. ¿No? Y tantas interacciones entre las diferentes móviles. Todo simplemente para darte los buenos días. Curiosos los seres humanos como somos. Y eso nos gusta. Pero, claro, nos distrae. Nos mantiene ocupados. Nos atrae. Nos atrae el color, la música. Todo esto nos seduce, nos atrae. Y luego no digamos, ¿no? También por la tarde, por la noche. ¿Qué es lo que hacemos antes de dormir? Mirar el móvil, ¿no? Y el móvil creo que ha sustituido un poco la televisión. Ahora se ve menos la televisión y más el móvil. Bueno, igual depende de las personas. Pero siempre es lo externo, lo externo. Y esto no es un problema en sí mismo. Pero realmente el problema es que impide que dediquemos tiempo a fortalecernos interiormente. Es lo que nosotros llamamos la introversión. Porque si estás hacia afuera, te olvidas de lo que hay dentro, que es esa esencia que hay en mí. Te olvidas de observar tus pensamientos. Te olvidas de observar tu intelecto. ¿Hacia dónde van mis pensamientos? ¿Hacia dónde va mi intelecto? ¿Por qué va de allá para acá? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué el intelecto va vagando de un sitio para otro? Eso es falta de fuerza de voluntad. Eso es falta de fortaleza. Pero si yo estoy todo el día orientada hacia lo de fuera, pues automáticamente me debilito. Me debilito. Mi intelecto se hace flojo, se hace débil. No cultivo la concentración. No cultivo la fuerza de voluntad. Y mis pensamientos van divagando de un sitio para otro. Y que digamos de nuestro carácter, de nuestras reacciones. Parece normal enfadarse. Es que me han hecho esto. Es que me han dicho esto. Pues qué tengo que hacer. Si es culpa de ellos. Por eso me enfado. Es como que está justificado. Y esto que ocurre, o sea, lo que ocurre en nosotros es que esa falta de fortaleza, de estabilidad, esa falta de gobernar sobre nuestro mundo interior, sobre esos, como si dijéramos, al igual que hay unos órganos físicos del cuerpo, hay unos órganos sutiles del ser, que son la mente, el intelecto y los rasgos de personalidad, mis emociones, mis sentimientos. Si yo no aprendo a gobernar todo este mundo interior, lo que ocurre es que estoy descontrolada. No tengo fuerza de voluntad para poder orientar mis reacciones, mi comportamiento. Entonces justifico mi falta de control. Y qué ocurre, que voy acumulando tensión. Esa debilidad es como si mi sistema inmunológico inmune estuviera bajo de defensas y hace que vaya acumulando, acumulando ese trastorno interior, que en realidad es como una enfermedad. Porque la paz es salud y la tensión es enfermedad. Luego voy acumulando esa tensión interior. Voy acumulando, acumulando. Y entonces cuando sucede algo, eso es como la, en mi entorno, es como la gota que colma el vaso. Y reacciono a veces de forma muy extrema. Pero no es porque la situación sea extrema. Es porque ya he acumulado tanto, tanta falta de paz, tanta tensión en mi interior, que cualquier cosita me hace reaccionar. Y luego lo justifico. Me justifico. Tengo excusas para todo. Pero es esa falta de cuidado de quién soy yo, de observar mis pensamientos, de tratar de orientarlos, de gestionarlos, de fortalecer mi intelecto con la reflexión personal, de fortalecer mi intelecto con la práctica diaria, de la meditación, también de la reflexión. Con ese revisar y cambiar, ¿no? Me reviso cuál es mi comportamiento, cuáles son mis palabras, cuáles son mis pensamientos. ¿Cómo puedo redirigirlos? ¿Cómo puedo cambiarlos? Y ese, en inglés se dice check and change. Me gusta porque es así como muy directo, ¿no? Check and change. Revisa y cambia, revisa y cambia, todo el tiempo. Revisa y cambia. Porque eso nos va a fortalecer. Eso nos va a hacer restaurar esa paz, esa fortaleza interior. Así que eso es lo que me va a ayudar en ese camino del autoprogreso. Y va a hacer que no pierda el control, que no pierda mi paz, que no pierda mi paz. Y que pueda mantener ese estado estable. Y así, practicando cada día, voy a estar preparada para los exámenes fuertes de la vida. Hay personas que dicen, bueno, ¿qué puedo hacer cuando viene una situación? Una situación muy fuerte, como pueda ser la enfermedad o algún problema importante en mi vida. Algo importante en mis relaciones. Pero claro, en ese momento ya no puedes hacer mucho. ¿Por qué? Porque eso es como si dijéramos, me viene un examen fuerte, el examen final, y quiero resolverlo en un día. Quiero prepararme el día anterior. Pues le diríamos al estudiante, no, no, no te puedes preparar en un día. Tendrías que haber estudiado durante todo el curso. Pues igual es con esto. Hay que ir practicando cada día, estudiando este arte cada día. Un poquito cada día, un poquito cada día. Y así, cuando llegue el examen final, o un examen importante, aunque no es el final, estaré preparada. Pero la constancia es fundamental. La constancia, la perseverancia, la tenacidad. Y este es un poco el arte, ¿no? De trabajar la paz interior. Y trabajando en la paz interior, es posible contribuir a la paz en el mundo. De muchas maneras, de muchas maneras. Por supuesto, si yo experimento la paz, puedo transmitir esa vibración de paz. A mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Pero también puedo enviar esos pensamientos de paz al mundo. Porque sabemos que el pensamiento llega. Llega muy lejos. Llega más lejos que la luz. Porque es más ligero que la luz. Así que esos pensamientos llegan. Pero además de con la meditación, de meditando por la paz, como vamos a hacer ahora, también puedo contribuir a la paz. Siendo un ejemplo para los demás. Porque si yo soy un ejemplo para los demás, es de esto que hablábamos, de la coherencia. Si mi vida es pacífica, no solo en pensamientos, también mi comportamiento es pacífico, mis reacciones, mis relaciones con los demás, mi forma de hablar es pacífica, es dulce, no se altera. Esto es un ejemplo muy bueno para los demás. Y si somos ejemplo para los demás, esto se multiplica. Porque muchos otros también querrán experimentar esa paz y querrán compartir con los demás paz. Y poco a poco el mundo se va llenando de faros de paz. Así que vamos a meditar ahora por la paz en el mundo, un rato y vamos a contribuir con este regalo invalorable de la paz. Porque los regalos físicos son bonitos, las personas piensan, ay, se han acordado de mí, es como que se sienten respetadas, se sienten valoradas. Pero el regalo de la paz es más valioso, mucho más valioso que los regalos físicos. Así que vamos ahora a dar ese regalo tan invalorable al mundo entero. Me voy a concentrar poco a poco, ayudándome con la respiración. Voy a observar mi respiración. Respiro profundamente, varias veces. Y escucho, escucho como el aire va entrando y saliendo de mis pulmones. Dándome una sensación de bienestar. Una sensación de bienestar recorre mi cuerpo. Desde la cabeza a los pies. Voy notando como mi respiración. Se va haciendo más lenta y más profunda. La respiración es la vida para mi cuerpo. Y la paz es la esencia de mi alma. Y me dispongo a calmar mi mente. Observo mis pensamientos que se mueven con rapidez en la pantalla de mi mente. Pero yo me sitúo por detrás de estos pensamientos. Doy un paso atrás con mi conciencia. Doy un paso atrás con mi conciencia. Como delante de la pantalla de mi mente. Como delante de una pantalla. De la pantalla de mi frente. Ahí voy observando. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Qué es lo que mueve 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 mis pensamientos? Ya no me identifico con mis pensamientos. Ya no me identifico con mis pensamientos. Mis pensamientos se mueven, rápido, ligero, pero yo estoy ahí detrás, calmada, estable. Serena. Serena. Yo soy un ser de paz. Mi naturaleza es la paz. Shanti, ¿qué significa paz? Oh, Shanti, soy un ser de paz. Y me repito una y otra vez, soy un ser de paz. Y cuando lo digo, lo siento, lo experimento profundamente. Me abro a la experiencia de la paz. Paz en mi mente. Paz en mi corazón. Paz en mi corazón. Paz en mi sentimiento. Y me lleno de paz. Paz en mi corazón. Me abro a esa experiencia. Y la palabra paz resuena una y otra vez. En mi mente. En mi mente. En mi conciencia. En mi corazón. Paz. La paz. La paz es mi fortaleza. Es mi esencia. Tengo derecho. Tengo derecho a experimentarla. Y me viene a la mente una imagen poderosa. La imagen del buzo cuando se sumerge en las profundidades del océano. Y al bucear ya solo hay silencio. Silencio. Calma. Y mucha paz. Y yo, como el buzo, me sumerjo en la profundidad de mi ser. Me sumerjo en mi esencia. Con mi conciencia. Y que encuentro en el fondo de mi ser. Solo paz y silencio. La mente. La mente. El rey. Del rey. Tengo tiempo. En ese profundo estado de paz me abro a la experiencia sublime de la paz suprema. Abro mi mente, mi corazón, de par en par, para tener esa experiencia especial. Esa experiencia de paz ilimitada. Esa experiencia de paz luminosa, ilimitada. Y como una chispa, como una chispa de luz que flota delante del sol. Me lleno de esa luz, de esa energía pura, de paz ilimitada. Siento. Siento una gran ligereza, una gran livianez. En medio de esa luz brillante e ilimitada. Me lleno con esa luz. Pureza. Con esa paz profunda. Que es como un bálsamo para mi alma. Que es una fuente de salud y de bienestar para mi mente. Y me doy cuenta. Que la paz es mi naturaleza. Es mi derecho. Es el aire que respira mi alma. Es la vida para mi ser. Es mi fortaleza. Es mi fuente de estabilidad. Es el aire que respira mi alma. Es el aire que respira mi alma. Desde esa posición elevada. Desde esa posición elevada. Desde esa posición elevada. Es el aire que respira mi alma. Es el aire que respira mi alma. Es el aire que respira mi alma. Esa sensación de libertad. Es la sensación de libertad. Esa sensación de plenitud. Esa sensación de estar en paz conmigo misma. en paz con el mundo en paz con el universo y abro mis brazos observando este gran planeta azul y con mis ojos voy a enviar esa luz esa luz de paz de silencio de armonía me siento como un ángel abrazando al mundo con mi luz y mis buenos deseos llegan a todos los seres humanos del mundo mis buenos deseos de paz y de armonía pero también llegan a los animales a la naturaleza a la tierra al aire al aire y envío y envío como luz esos buenos deseos de paz como el mejor regalo al universo entero y me doy cuenta que no estoy sola que hay muchos como yo que hay muchos como yo rodeando al mundo como en un abrazo de luz y de silencio como un abrazo de paz y de silencio y de silencio y visualizo esa aura de luz de paz el silencio alrededor del gran planeta azul y retengo esa maravillosa imagen esa maravillosa experiencia la grabo en mí como un gran regalo también para mí y para el mundo entero oh shanti poco a poco manteniendo esa experiencia voy volviendo de nuevo al mundo de la acción y del movimiento moviendo suavemente mis manos mis piernas respirando y respirando profundamente espero que hayan tenido hayáis tenido una buena experiencia en la meditación esta meditación por la paz en el mundo empezando por nosotros por la paz empezando por esa actitud nuestra de introversión de recobrar esa paz en nuestro interior para poder regalarla al mundo así que os deseo que estéis muy pacíficos y muy felices y nos vemos pronto oh shanti gracias gracias